Buituariabu, aki nanakawai, aki nanakawai, chileabtia, a todos nuestros pidentes. Continuamos con nuestras presentaciones acerca de... Combatiendo décadas de decir, formación sobre la cultura taína. Jajoma, veis, eso es así. En esta ocasión hablaremos sobre... Este personaje, famoso, Cayetano Colito, quien fue un puertorriqueño, escritor, historiador, médico, entre otras cosas. Eso es así. Él fue el que escribió el libro Prehistoria de Puerto Rico, y en ese libro contiene el famoso Padre Nuestro Taín, que es algo que está plagado de errores. Eso es así. También contiene la palabra famosa, Tainotí, que es un disparate. Eso es así, un disparate, y a mucha gente no le va a gustar esto, pero esa es la verdad. Y esas cositas vamos a estar hablando en otras presentaciones. Pero hoy vamos a ver lo que dijo Cayetano Colito, usted, sobre nuestros ancestros. Eso es así. En el libro Prehistoria de Puerto Rico, en la página 84, él dice, las facultades mentales del borriqueño correspondían a las del hombre natural en el periodo neolítico, con la inferioridad comprobada de la raza roja... Para, 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 inferioridad. Eso es así, con la inferioridad de la raza roja ante la raza blanca. O sea, ¿qué me está diciendo a mí? Que los blancos eran superiores a nuestros ancestros. Eso es así. Qué bonito, Cayetano. Puedes continuar. También la raza, hoy en día, está en cuestionamiento. Ya se dice mucho por ahí. Eso es un término que ya está en cuestionamiento, que se sabe que es erróneo. Eso es así. No somos perros, ni a caballos, ni nada de eso. Eso es correcto. Continuamos. Más la influencia deprimente de los trópicos sobre un organismo. Espérate, espérate. Influencia, ¿qué es? Deprimente. O sea, que el yo estar en el trópico, el yo estar en mi sagrada boriquén, me deprime. Lo deprimirá él, lo deprimirá a otro. Esto es increíble, de verdad. Ah, sí. Ningún clima es deprimente, y menos el de mi tierra. De nuestra tierra. Y él es puertorriqueño. Qué bonito. Seguimos, la recibo, por cierto. Y queriendo decir negativamente que el ambiente influye. O sea, negativamente en la forma de ser de los ancestros. Exactamente. Como que han tenido la mala suerte de nacer en esta tierra para recibir una mala influencia de su ambiente. Y no, naciendo en la tierra de los blancos. Pero fíjate, nada. Donde son bendecidos y son bien favorecidos por su ambiente. Desgraciado. Ningún clima es deprimente. Claro que no. Ni el invierno, que tanta gente dice esto me deprime. Ningún clima es deprimente, porque la depresión es algo que viene de adentro. Pueden ser fuertes, hostiles, inhóspitos. Y aún así, los nativos de cada región de esa manera, han sabido sobrevivir y adaptarse. Y vivir con ese ambiente. Vivir en armonía con el ambiente. Y ninguno ha dicho que su clima y su ambiente es deprimente hacia ellos. Al contrario, ellos han sido felices y afines a su ambiente. Pero fíjate, esto es una noción que otros europeos y otros cronistas la señalan. Yo había leído ya en las crónicas francesas y españolas sobre este tipo de visión de que el ambiente del trópico pone a la gente atruñado, vago, los deprime. Pero vamos a seguir para no saber qué leímos. Seguimos. Ok. Dice que no tenía ventajas positivas del cruzamiento étnico. Ahora, para eso es que, ok, tú me estás diciendo a mí, ok, Cayetano me está diciendo a mí, que para que mi genética esté completa, yo tengo que cruzarme con el blanco. O sea que, este hombre era un eurocentrista completamente. Y que tuvimos la dicha de que el blanco violara a las abuelas para que ellos, nosotros, estuvieran más racistas. No se puede hacer. Increíble, de verdad. Qué bien, porque hay danos por y todo. ¿Y eso que era puertorriqueño? Sarcasmo full, de verdad. Continuamos. El mestizaje es favorable a ciertas razas. Wow. El desarrollo intelectual del borriqueño era escaso. La voluntad tardía. O sea, le está diciendo, me está diciendo bruto. Le está diciendo brutos a los ancestros. Desarrollo intelectual escaso. O sea, bruto. No, no puedo comerle, ¿verdad? La voluntad tardía. No puedes decir eso. Porque son, que eran unos vagos, que hay voluntad tardía que no corresponde. Que no eran proactivos. Que no eran proactivos, exacto. Increíble. Que tenían que venir los colonizadores a esclavizarlos, a someterlos y a mandarlos a hacer las cosas que eran proactivos. Exacto. Y fíjate, son nociones que en la escuela se siguen repitiendo. Por eso es que el libro, Prehistoria de Puerto Rico, se usa tan, se usó, se sigue usando como un texto súper importante en la educación. Aquí en Puerto Rico, especialmente en la educación sobre los ancestros, ¿no? Y es increíble todos los disparates y la visión eurocentrista que hay en él. Y no sé a qué voluntad tardía se refiere, porque para tú vivir en un ambiente natural, en plena comunión con la naturaleza, tú no puedes tener, o sea, ser falto de voluntad, porque si no, no sobrevives. Eso es así, nada. En la naturaleza, el más fuerte es el que sobrevive. El más proactivo es el que sobrevive. Cierto. Y el que todos los días tiene una preocupación, salir a buscar tu sustento y el de tu familia. Cierto. El de Yucayeque, el de la aldea, el de la población. Y si no lo haces, si no tienes voluntad y no eres proactivo, mueres. Mueres. Así que es una total mentira. Seguro, seguro. Entonces, y finalmente, dice que la memoria era feliz. La memoria feliz. ¿Por qué la memoria era feliz? Porque tenía muy buena memoria al recordar y al contar los areitos. Esto se encuentra en qué página, para que otros lectores puedan buscarlo. Y repito, prehistoria de Puerto Rico, en la página 84. Muy bien. Bueno. Del señor Cayetano Colitoste. Del libro de prehistoria de Puerto Rico. Así que vemos cómo pensaba Cayetano Colitoste sobre nuestros ancestros. Y si Cayetano pensaba así, pues piensa así de nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de los ancestros. Y yo no creo que la comunidad madenataína deba tomar en serio a Cayetano Colitoste. Mucho menos usar los diccionarios, el diccionario que está en el libro de él, en prehistoria de Puerto Rico, como una fuente fidedigna para restaurar el idioma taíno. Porque hay muchos errores y eso lo vamos a discutir en otros videos, ¿no? Así que cuando yo leo todo esto, me pone a mí a cuestionar la validez de lo que escribió este caballero. ¿Ves? Así que nada. Eso lo hablaremos, entraremos en más detalles en otros videos sobre Cayetano y otras cosas más sobre él. Eso sería todo por esta noche. Gracias por su atención. Recuerden que siempre hacemos esto con mucho amor para educar. Eso es así. Se hace con mucho amor, se hace con el corazón. Y es algo que usted también pueda hacer. Usted edúquese, busque, escudriñe. Y no se deje llevar por lo que le enseñaron en la escuela. Porque la mayoría de las cosas que nos han enseñado sobre los ancestros están equivocadas. Así que los dejamos por ahora. Voyupuka. Voyupuka.